¡Gol! ¡Del 20! ¡Ganame! ¡Pero mejor la definición! ¡Tuvo revancha Juanmi! ¡Y el 13! ¡Ganame! ¡Dice el campeón de la Copa del Rey! ¡Le está ganando 1 a 0! ¡A ganada! ¡Todo legal! Juanmi se saca la rufa Tenía rato Insisto, el promedio de goles de Juanmi en la primera mitad de la campaña nos hacía predecir que podía dar a 20 quedó con Luis Villa y ya vamos a ver la reiteración porque vale la pena analizar la jugada ¿Qué pasó con Luis Villa? ¿Quién habilita a Juanmi? a ver puede haber una falta vamos a ver a ver yo no veo nada yo veo que Canarias sale muy bien entre 3 yo no veo absolutamente nada ahí está ubicado no pasó nada pasó que Canarias lo logró una baldosa que bien define Juanmi la pica de la salida de Maximiano que que pase Canarias entre 6 piernas y sensacional y sensacional el Juanmi que sigue siendo el máximo con el goleador de Villa en esta temporada la pica de forma fantástica gana Letiz ¡Uy! esa es la verdad te rebala mira mira ¡Uy! tuvo ganas una cámara pues gracias